Hola, mi nombre es Jorge Iván Reyes, soy abogado de profesión, hace más de 20 años trabajo en la institución que fidelmente sirvo, sin embargo, por un proceso administrativo, pues, debemos de partir y me parece un buen proyecto de emprendimiento a través de uno de los vehículos de ya, que ya sea un furgón o un bucetón, lograr tener un consultorio jurídico social móvil que puede ir a los barrios, a los pueblos, no estar sufriendo porque nos presten una oficina, un escritorio, sino poder llegar y ojalá quedarnos, parquear en cualquier esquina y atender a la gente, ese es nuestro sueño de emprendimiento. Siempre hemos tenido una corporación que hace unas jornadas cívico-sociales donde llevamos un consultorio jurídico y se nos dificultan que nos presten un salón comunal, una oficina y vamos a los barrios, a los pueblos, y entonces, ya que se nos presente esta oportunidad, queremos montar un furgón con una oficina o queremos montar un bucetón o un colectivo y adecuarlo a una oficina. No, es que a mí no me tienen que decir que la Jack es buena, desde el 2015 tenemos la bike y ha sido una bendición para mi familia, entonces, pues, confiar en el respaldo de Jack es una garantía. Queremos ser parte de los emprendedores, queremos llevar un consultorio jurídico-social a las regiones, a los barrios y este bucetón también puede adecuarse como oficina en atención a que tenemos que tener un proyecto de emprendimiento ahorita que vamos a tener un retiro masivo donde yo trabajo. Entonces, lo que hago es poner mis disantías más el bono de los emprendedores y poder llevar ese proyecto a cabo y después les voy a mostrar cómo queda la oficina. Imagínense en una oficina aquí adentro que pueda atender la gente. Nosotros lo hemos hecho desde una corporación sin ánimo de lucro, pero ahora que es una opción de labor precisamente porque vamos a emprender este tema del consultorio jurídico a las regiones, pues, imagínense en este espacio adecuado como una oficina o en alguno de los furgones que esta marca permite y que es de gran garantía. La idea surgió porque este año precisamente salimos como mil funcionarios del sector defensa por estos temas de carrera administrativa y entonces me han dicho, Iván, ¿qué se va a poner a hacer? Pues el gran sueño que es llevar el abogado hasta las regiones, hasta las unidades, a las víctimas del conflicto, a los batallones y estar cerca de ellos, pero entonces no estar pregando con el tema de déjenos hacer una oficina, préstenos el salón, sino llevar la oficina a bordo. De ahí surgió la idea. Yo creo que también otra gran idea es uno de estos camiones doble cabina con un furgón donde podamos adecuar una oficina. Entonces, estamos entre el furgón y el bucetón, pero el hecho es que el sueño lo vamos a desarrollar y gracias a ese mundo de emprendedores lo vamos a lograr.